Potosí reverdece. Familias productoras del municipio de Tingipaya en Potosí se beneficiaron con la entrega de la represa Cabildo Chocanchota y un sistema de riego para fortalecer la producción agrícola de esa región. Vamos a producir papa, maíz. Agradecemos a nuestro presidente Evo Morales. Y en el municipio de Uncía, otro sistema de riego con capacidad para cubrir 200 hectáreas agrícolas fue entregado en beneficio de las familias productoras de la comunidad Vinto. ¡Felicidades Potosí!